Buenas tardes a Carlos, que los recibimos así con gran aplauso. Ya son reos, por eso no quiero venir aquí. Y que bailan los tucumanos, ponen sus dientes propias de allí. Caracol lleva a su padre, joven o vieja de todo bien. Ella puede estar en la compañera, su amable era para seguir. Y del gaucho en su pueblo, que zapatea, comienza allí. Y del gaucho con su floreo, que zapatea, comienza allí. Para las otras dos, para las delores siglos. Para las tucumanos, regaladas, taraco y flor. Todo lo que nos diera, que en la primera ya terminó. Andes, trinzo, no me olvido. Viva compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Con ganas y tucumanos, todos se afadan por divertir Y al salir de esta perra vida, así se olvida que hay que morir En palabras divinas encarnan, con una guitarra, con doble violín Unas cuantas cosas quizás, para que la patra pueda seguir Y recuerden esos coleros, viejos renteros que hagan reír Para las sombras no, es así que no, es así que no, es así que no Para las decimocas, mis ansias locas de estar aquí Llevo brindarles mi alma, en estas almas que canto aquí Señoras, señores, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes Y muchísimas gracias por vuestros aplausos Por supuesto muy contento una vez más de estar en esta localidad Y juntamente con la misma persona que nos contrató aquella primera vez Y bueno, por la caridad de vuestras manos también y el silencio que es lo mejor Intentábamos llegarle con esta zamba de la provincia de los halladores Tucumán Digo halladores porque dice el santiagueño que el tucumano es ratero y ladrón Y el tucumano dice que ni es ni ratero ni ladrón Que ellos son halladores, que encuentran las cosas Hecha la aclaración del caso, el título del tema es Jardín de la República y pertenece a Don Virgilio Carmona Vamos a proseguir Con un tema en ritmo de vals De un autor peruano, Don Polo Campos Hijo del viejo campo y de la campa vieja Así decía Unes Este vals pertenece a Costa Villafaña Hijo del viejo Acosta y de la costada vieja Bueno Él abre en su tema De algo que a diario conversa con nosotros Que en este caso es la guitarra El título del vals Cuando llora mi guitarra Cansado de llamarte O de llamarte trozada Comprendo que no viene porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando a mi guitarra Te dejo ir en su voz Y al ver que inútilmente Me envío mis palabras Llorando a mi guitarra Te dejo ir en su voz Y ahora guitarra Porque le vivo el dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Que aún la quiero Que aún le espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que es sanitario Si en su cariño me muero Y tarda Tú que te enfrentas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no da miedo A volver Que aún la quiero Que aún le espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que es sanitario Que es sanitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la viera Volver Guitarra Llora conmigo Yo con el bujo Parezco un mono loco Con un guiojo abajo Pero no importa Lo dejaba así nomás Cuando quieran entonces Adolfo Ávano Y Palma Que van a ser ustedes Chacarera del rancho Vamos a ver Al padre Al padre Al padre Al padre Al chacarera Comienzo a cantar Cuál la decena Cuál la decena La chacarera Del rancho señor Claro que sí Claro que sí Fue Coal la decena Cuál la decena Cuál la decena Así me gusta Tengo mi ranch Colgado en un tron En un violín Tengo violín En terca todo También me vió Hecho por mí Hecho por mí Y las palmitas. 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 de fiesta, quien pudiera volver, quien mandaba salta de fiesta, quien pudiera volver. Adentrindo a la herida, harina parua, canecilla de flores, todo pa'l carnaval, canecilla de flores, todo pa'l carnaval, bellas alegres, bailosas al bailar, ellos se hacen hilachas, de tantos a patear, ellos se hacen hilachas, de tantos a patear, alma de la silleta, como quitar a un milagre cien, toda salta de fiesta, quien pudiera volver, quien pudiera volver. Si, está en el programa también, pero si lo cantas ahora es una cosita bastante fuerte para lo que estamos desarrollando. Eso podríamos hacer, ¿ver padre vino? Vamos a hacer ahora, y después vamos a hacer en cada esquina un cantor. ¿Ven? ¿Quedamos hacer? ¡Gracias! 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 José Ríos, un gran poeta de Salta! ¡Gracias! 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 Él en su letra y Horacio Aguirre en su música. Vamos a ver qué resulta en todo esto. Y todo esto se lo digo no para que compren el replay, sino para que lo adquieran. Desde mi tierra, señor, canto por todo el país, con una zamba en la voz, hecha de trigo y maíz. Cada zamba es una linda flor abriéndose, en mi boca ya, así es mi salta, señor, y en cada destino un cantor. La luna salgo a buscar, cuando empieza anochecer, y en cada casa al pasar, seguro la encontraré. La guitarra con su diapasón irá también, la, 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 la. La guitarra con su diapasón irá siendo ardua. Así cantando andaré, tierra querida, preta de Dios, mejor no hay, lo digo yo. Así es mi salta, señor. Así es mi salta, señor, y en cada destino un cantor. Mi pavo es verde y azul, apaisanado y viril Tiene tersura de tul y es fuerte como un semilla Son su sombra gaucho que al cantar está guadeando Por el monte va, porque mi tierra es así Española y calchaquí El vino enamorador sale de noche a pasear El brazo de algún cantor cuando se quiere alegrar Si un amigo va buscando al fin lo encontrará En cualquier rincón Porque mi salta es así, en cada esquina un cantor Tierra querida, prenda de Dios, mejor no hay, lo digo yo Así es mi salta, señor Así es mi salta, señor Venga, destino un cantor Si te dicen que borrado Si te dicen que borrado Si te dicen que borrado Yo vengo pa' render al fin, pa' render al fin, pa' render al yo Es que si te dicen que borrado 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 Tres botellas para mis amigos y también el precio que tu amor me da Las botellas van a mirar y no llegan por la nieve, por la nieve y soledad Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Si te dieran calabazas, mira, que otro amor tuviera si quisiera yo Si te dieran calabazas, mira, que otro amor se conmigo Parrandero de parranda, ingrata que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga la parranda, larga la parranda que me cargo yo Esas son grabaciones del Chiche Marano Y el ritmo se llama Guapango Acá en Guapango en la Argentina quiere decir Guapango De Don Walter Castillo Núñez, ruega por nosotros Señor eterno Dios Ante tu altar, hoy vengo suplicante A rogar por el alma de mi amada Que el amor te cae y creer Y lo arrebatará Yo sé que tu poder es infinito Que eres igual con pobres y con ricos Y es por eso que en ti busco el consuelo Para este corazón que está marchito Si estoy dormido, si estoy dormido, si estoy despierto, la miro Y por donde quiera que ande, sus recuerdos paso polígicos Llorando paso las noches, paso las noches llorando Para el alma de mi amada Para el alma de mi amada Ella se fue y yo quiero morirme, perdónanos, Señor, y ruega por nosotros. Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto, la vio, y por donde quiera que ande, su recuerdo va conmigo. Llorando, pasó las noches, pasó las noches, llorando, para que el sol no brilla, mi tesoro, si va, no. Señor, la, 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 la. Ruega por los ojos Ruega por los ojos Y la brinda muy rinda Ruega tus ojos Guまた En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos, hasta que un goleoncillo, el suelo la llevó, su cabeza cae, cuando se lloró el rollo. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos, hasta que un goleoncillo, el suelo la llevó, su cabeza cae, cuando se lloró el rollo. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos, hasta que un goleoncillo, el suelo la llevó, su cabeza cae, cuando se lloró el rollo. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos, hasta que un goleoncillo, el suelo la llevó, su cabeza cae, cuando se lloró el rollo. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos. Por supuesto es todo, porque es todo nuevo, para quienes están escuchando esa música. Con la idoneidad de los maestros que nos acompañan, y el canto de los cantores del alma, acercarles todos esos temas, como hacer este que viene a continuación y que lleva el título de A Podillitas del Río. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos, hasta que un goleoncillo, el suelo la llevó, su cabeza cae, cuando se lloró el rollo. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos. En una caula de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos, hasta que un goleoncillo, se le cuida la que iba a apoyar a cantar sus locos. Centro de oro, pendiente en un marmón, llegaba una calle a cantar sus locos. Ay, 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 a la orillita del río, ay, 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 mi perra estaba llorando, ay, 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 mientras aves cantando, me decían, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, corazón? Corazón, 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 que lloras con tanta pena, ven a mí, corazoncito, yo te daré un pedacito si lo quieres de mi amor, corazón, corazón. Corazón, 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 que lloras con tanta pena, ven a mí, corazoncito, yo te daré un pedacito si lo quieres de mi amor, y ponernos más maldito. Si es que tiene nada de cantar, mejor dicho, tararear, una parte que viene a ser como introducción, el que quiera adherirse, puede hacerlo. Es un tarareo, no tiene letras, así que enseguida se va a dar cuenta. De Paco Mitchell, entonces, agradeciéndoles esos aplausos, ese silencio, yo el aventurero, vamos a ver si les gusta. ¡Ahora! Yo soy el aventurero, y el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y la chaparrita, las blancas, las gordas y la chiquitín, solteras y violas y divorciadín, me encanta la chata de caras bonitas. ¡Y a mí también! Y por eso vengo aquí con mi canción, yo soy el aventurero, puritito corazón. ¡Vamos, vamos, vamos! El mundo me importa poco, ya con a mí lo que quiero, soy honrado y buen amigo, fascinador más sincero. Y lo juego para acá y sepa randear, lo mismo le tomo tequilo pescar, lo mismo pulquito, también un chapán, lo mismo le bailo andando que un pan, también un caná, igual un cha-cha-cha. ¡Chin, chin, chin! Yo soy el aventurero, mentiroso mentiroso mentira, yo soy el aventurero y a mi suegros les digo que cuiden a sus hijitas, que cuiden a sus hijitas porque si no, no respondo. Yo soy el aventurero, el mundo me importa a poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y la chaparrita, la flaca, las gordas y la chiquitín, me encanta la chata de caras bonitas, me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las chatas por todo el malón, que tengan el fondo y que no sean celosos, que tengan el fondo y que no sean celosos, que tengan el fondo y que no sean celosos, me gusta la vida, me encanta la voz, soy a mi mujer, no hay más y la voz. Y por eso tengo el alma del probador y bohemio. Yo soy el aventurero y los cantores del alba le dicen muchas gracias y hasta siempre amigos. Yo soy el aventurero y los cantores del alba le dicen muchas gracias y hasta siempre amigos. señores maestros de los variantes y por favor, vamos a cantarle algo a ustedes quedamos así muchas gracias señores maestros muy gentiles vayan poniendo sin soda no toman nada también ese señor de la trompeta que es el primero los tres y yo sin saber muy bien transpiraba la gorda no don back nuestro homenaje a quien alguna vez en todas nuestras actuaciones retimos el homenaje a ese compañero que físicamente no está en este accionario pero seguirá estando de por vida en esta agrupación bagual en puga de pena y en homenaje a nuestro querido Javier Pantaleón muchísimas gracias y hasta cada rato muy amables adiós adiós bagual en puga de pena por el javier Pantaleón por el javier Pantaleón chau javier Pantaleón chau 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 Gracias.